Saludos camaradas, yo soy Lomas y 10 de chicos, estoy por aquí de HuertaNecraMecanic y hoy por aquí tengo compañías como... como veis estoy bastante acompañado Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dejad los lift! ¡Dejad los lift! ¡Guerra de lift! ¡Luca! ¡El lift es la vida! ¡Propulsión a lift! ¡Propulsión a los lift! ¡Encerranlo! ¡Encierranlo! ¡Jajaja! Pues a ver, tenemos por aquí varias construcciones un poquillo random, ¿no? Y vamos a empezar por esta, que es un pequeño parkour ¡Ya, ya, ya! ¡No hace falta más ruedas! ¡No hace falta más! ¡Chivo! Escalera de ruedas Hay cosas que se están yendo solas, ¿eh? Yo no digo nada Da igual, da igual, el lift es abundante No me extraña Como olvide la trituradora Nada más tienes que ver por ahí como se están portando los flojes por ahí alante Bueno, oye, ¿quién está por ahí al fondo? Ven para acá, capitán Eh, yo, el que estaba agarrando una construcción que se había ido Eh, ¿qué? ¡Yo! ¡Uy, lo que veo ahí! ¡Uy, lo que veo ahí! ¡Uy, lo que veo ahí! Bueno Bueno Ya intenta Lesslie Eso hace un parche, ¿vale? Sobre la marcha y eso, ¿vale? Pero bueno Vamos a intentarlo Es que queda un coche ¡Ah, me tiraste! ¡Es mío! ¡Empieza, empieza! ¡Empieza ya! ¡Empieza! ¡Dios! Me caí ¡Mierda! Oye, que esto ha empezado, ¿eh? Que en Jika más lejos gana ¡Ah, estoy fin! ¡Yo estoy chato! Obviamente ya sabemos todos qué manas ¡No! ¡Que no se puede subir sin caerse! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, Lomo! ¡Estás caído en el último! ¡No puede ser! ¿Cómo lo has hecho? Con el... ¡Espera! ¡No, Max! ¡No me empujes! Vale empujar, vale todo Aquí vale todo Bueno, menos rompe, ¿vale? Y menos buggearse con el LAN ¡Fuera! ¡Uuuu! ¡Qué pena! ¡Guau, tío! Ese... Ese está un poquito complicado, ¿eh? Hay que decirlo Está complicadísimo ¡Uff! ¡Uff! ¡Al palo! ¡Uff! Se ha quedado corto, tío, el personaje Sí, es que alguien que no salga Se ha resbalado ahí y se ha pegado con los dientes No, sí, sí Verás tú Y todo Que el reto va a quedar ¡Uy! A ver A ver quién llega Vale, bueno Yo ya he llegado Vale Ya se lo ha pasado Es que yo no puedo Demasiado Yo tampoco Capitán, estás conmigo Me caí Eh... No, no me caigo ¡Ay, no! Me caigo Eh... ¡Uff! Tengo que irnos despacito ¡Qué narices, tío! Oh, pues mira Ya llegado Game Music Buena Eh, sí Eh Con pinches, con pinches Con pinches Madreta sea, tío Que están mirando ahí como sufren, eh Yo veo que pasa No, no, eh Eh... Ya, ya... Tío De verdad Por aquí, por aquí Por aquí Rápido, rápido Rápido Ahí está Fuera Rápido, rápido Oye, oye Oye, oye Es on live Es on live Estoy viendo live por ahí Eh, eh, eh Que va, que va Es parte del parkour Es parte del parkour Vale Pero si es que Si es que me caigo solo, tío Ahí Es que... El movimiento que hace Te tira Y el lag Es que no se puede Mira, me acabo de caer Yo creo de que... El lag Esto va a estar bastante complicado, eh Vamos a intentarlo un poquito más Es que no sube ni el live No Es que... Hay... No Hay que moverse del tirón O sea Hay que saltar en ese bloque Pero te tienes que mover del tirón al siguiente Si no, te caes Soy yo o habéis...? ¿O lo habéis puesto más lento Jajaja ¿oh? ¡No! Para nada Uy Adióooo Pero si es que te tiran Eh Como se le ha pasado Vamos Vale No, tío, no No puede ser, tío Esa parte es fácil ¿Me lo parece o nos hace falta checkpoint? No, 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 no te creas Vale, aquí Esta parte es fácil, eh Lo digo en serio Aquí Lo que tienes es que estar pegado a la izquierda Por completo Y correr, ahí está No, tío, me he pasado David me parece que es adicto Vale, mira Aquí sí que podemos optar por esto, ¿vale? Porque veo de que va a costar mucho No se puede ni pasar el primero No, ya Vamos a optar por aquí por poner un checkpoint, ¿vale? Si no, esto va a ser interminable ¿Quién haya llegado, eh? ¿Quién haya llegado hasta aquí? Me llama checkpoint Pero checkpoint para quien llegue Y checkpoint para los que tiene lag Eso es verdad Esto es el checkpoint para todos Uy Vamos Yo lo llamaría checktrampa Vale, sí No, no me jodas Que es un bloque Lo más el freestyler Y no salta el personaje Aquí ya es demasiado complicado Es imposible No, a ver, bueno Tanto como imposible no lo es tampoco Pero sube con la silla Que puse, capitán Llegao ya aquí Es 99,9% no fácil Me quedo corto No, tío Uf, yo creo que se puede llegar Hay que ir despacito Sí, despacito Pero con el lag no sé cómo es Paciencia, paciencia Con paciencia se puede No Pasé del primero Pero es muy medio de corto ¿Cómo va por ahí? Lo está intentando allí Mal fatal de pena Esto es un 99,9% no fácil No, tío Malditos bloques Vamos, no vete Tomás, ten cuidado que te alcanzo No, sí, sí Eso no es problema Madre mía El problema es El problema es El problema es Lo vas a encontrar cuando llegues a donde estoy Te vas a reír bastante Ah, vale Es que son de un bloque Son un bloque, exacto ¿Qué? No, tío Un bloque con lag es imposible Un bloque, es un maldito bloque Vale, ya está Ya sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo Otra cosa es que funcione Eh, tú mismo lo has dicho Madre Oye Hay que pulsar el control O más Eh, sí, sí Bueno, aquí Antes de caer en el bloque Pulsa el control Ah, tío No, sí A ver Al segundo he llegado La cosa es el siguiente ¿Dónde va? Uf Vale, vale, vale Bien, bien, bien Aquí Aquí hay que apuntar ahora Vale A ver A ver Me gustaría llegar Al siguiente Míralo Pero mi bien ¿Qué estáis quejate? Me gustaría llegar Oye, oye ¿Qué pasa? ¡Oh! Ah, mira Ya me lo paso ya No 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 Parkour de ruedas Parkour de ruedas No Oye, pues Yo creo que con ruedas Me facilitan muchísimo las cosas Es más Si pongo otra rueda Ahí alante Seguro que me lo paso y todo Ya Es que un bloque es demasiado, eh De verdad Eh, games Ahí se han pasado Cuénteme ¿Dónde está, tío? La maldita rueda A ver Ya te la he puesto Ya te la he puesto yo, Lomas Vale, vale, bien Gracias A ver Olvida el problema Haz una matata ¡Ah! No, tío Me he pasado Venga, venga Vamos, vamos, vamos Con ruedas todo es posible Venga Vale ¿Eh? Y míralo Y se caen, ¿sabes? Y yo también me he caído Es que es imposible No ¡Eh! Paso, tío No, o sea No es printar Llega la primera, por favor No es printar No es printar No es printar Es printar es malo Oye, oye Oye que te veo Oye que te veo Ya te quedo aquí limpiamente ¡Malditos saltos, tío! Nada de trampa ¡Malditos saltos! Los saltos nunca me existen Nunca existían los saltos también ¡Lul! 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 Vale ¡Llega al final! Oye ¡Pero intenta pasarlo por lo menos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Es que se caiste también, maldita sea! ¡Intenta pasarlo de manera legal! ¡Cuántas veces intenté pasarlo! ¡Cuántas veces intenté pasarlo ya! Que esto es por lo menos aquí hay ¡Todo legal! ¡Todo legal! igual a parkour fallido no se puede maldito parkour de verdad yo lo estoy intentando que complicación de parkour que complicación que parkour encima el lag parkour imposible no ayuda no ayuda es un combo es un combo no es que es imposible es que es un 29,9% no posible había llegado el tatu que llega no se si quiere entrar bueno vamos a dejar hasta aquí este video de hoy se ha hecho el video larguillo al final ya que el parkour este ha sido más complicado de lo que parecía bueno gracias a los checkpoints que hemos hecho si no aquí tenemos para largo a saber el tiempo que nos hubiese llevado pero bueno oye más o menos se puede decir de que hemos llegado no? entonces ahí podéis dejarlo en los comentarios no se que opináis bueno no se si queréis no se si queréis decir también algo antes de finalizar este video no se si dice like dale like dale like dale like pues nada más chicos un saludo y nos vemos en la próxima hasta luego chau 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 ¡Suscríbete al canal!